Allá se acabó el arroz, ya se acabó la sal en la nevera Solo hay una cabeza de cebolla Allá se acabó el arroz, ya se acabó la sal en la nevera Solo hay una cabeza de cebolla Y el recibo me llegó con una tijera roja Otra parte escucho yo, que tan maluca la cosa Menos mal que tengo a Dios, y nada eso me acongoja Menos mal que tengo a Dios, y nada eso me acongoja Y si es pa' comer poquito, gloria a Dios Y si es pa' comer bastante, gloria a Dios Y si es pa' comer su chivo, gloria a Dios Y si es hierro con queso, gloria a Dios Pero el que no tiene a Dios, se vuelve loco con eso Pero el que no tiene a Dios, se vuelve loco con eso Y no ve más solución, que con gase de pecuezo Y no ve más solución, oiga, que con gase de pecuezo Y si es algo llevado, gloria a Dios Y si es hierro con queso, gloria a Dios Y si es carne salada, gloria a Dios Y si es calducho solo, gloria a Dios Y si es calducho solo, gloria a Dios Menos mal que tengo a Dios, y con Dios voy aprendiendo A tener contentamiento, se cuase en mi situación Menos mal que tengo a Dios, y con Dios voy aprendiendo A tener contentamiento, se cuase en mi situación Pero ayer en pleno centro, se me rompió el pantalón Pero le puse un remiendo, y seguí con mi labor Ya no le cae otro remiendo, pero gloria, gloria a Dios Ya no le cae otro remiendo, pero gloria, gloria a Dios Y si es pa' comer poquito, gloria a Dios Y si es pa' comer bastante, gloria a Dios Y si es pa' comer mucho chivo, gloria a Dios Y si hay carne salada, gloria a Dios Pero el que no tiene a Dios, vive triste y acudeado Pero el que no tiene a Dios, vive triste y acudeado Y no ve más solución, que reda se paga diario Y no ve más solución, oiga, que reda se paga diario Y si hay yuca con suero, gloria a Dios Y si hay yuca con suero, gloria a Dios Y si hay yuca con suero, gloria a Dios Y si hay yuca con suero, gloria a Dios Y si hay yuca con suero, gloria a Dios Y si hay yuca con suero, gloria a Dios Y si hay yuca con suero, gloria a Dios Y si hay yuca con suero, gloria a Dios Y si hay yuca con suero, gloria a Dios ¡Gloria Dios!